Bienvenidos hermanos y hermanas, yo soy Robert Firth y esto es MAKING OF HAKUNA MATATA Justo ahora no estoy grabando nada, pero aquí fue donde grabé la vocal de HAKUNA MATATA Y pues ahora les muestro como se hizo la ilusión para que mi voz, que no tiene nada de angelical, sonara decente Señoras y señores, les presento con ustedes mi pulso de maraquero y los sonidos Estos fueron todos los sonidos utilizados Si, si, muchos ampers, muchos sonidos del cashmere Yo sé, yo sé, está buenísima su librería y las librerías del Vengeance también Don't hate me for that Utilizo mucho Nexus, para el Nexus, el Nexus más que nada lo utilizo para el bass de las melodías También lo utilizo para, por ejemplo, el Ethno League Que es como para complementar algunas melodías Y este, estos son mis favoritos Porque el Contact Player es como que mi número uno para recurrir ante todo, ¿no? Y este es un plugin de un piano que es, este, me parece que un Yamaha Que está, todos los ampers del Yamaha están aquí Entonces, utilizo mucho este, que es el Aggressive En los pianos acústicos de la librería Y esto que ven aquí, que está así bien feo el nombre Se llama exactamente Deep Bass Fuck Yeah Garage Bueno Futures Taboo 222 Bueno, en realidad esa es la historia de, pues, solo a veces no tengo nada de imaginación para ponerle nombres a esas cosas Y lo guardo como sea, así que, este, hago el preset de un, desde cero Y lo edito Lo edito, lo pueden medio ver Por aquí, les voy a abrir esto para que lo vean Ok Y lo medio edito Y si necesitan ver más a detalle Cómo se hacen los basses que tengo Aquí les estoy mostrando más o menos Y pueden ir pausando el video y copiar Los Copiar los parámetros, ¿no? Pero, ajá Este es, este es el bass Este es el piano que les decía, el Aggressive Y básicamente la melodía es justamente esto No tiene mucha ciencia, ¿verdad? Lo que sí tiene ciencia Es que está Bueno, ahora Está más o menos, pues, pues, tiene estos parámetros que hacen que suenen mucho mejor, ¿no? Tiene un parametric equalizer Para quitar, eh, algunos, algunas cosas que pueden ensuciar la mezcla No está necesariamente configurado como supuestamente debería estar Pero fuck las cosas técnicas, ¿no? O sea, yo, cada quien Cada quien hace su mezcla Cómo le suena interesante Y, pues, no soy muy fan de De respetar los tecnicismos Muy, 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 muy al pie de letra Esto es un, eh, Fruity Fruity Stereo Enhazer Enhazer No sé bien la palabra Pero es para hacerlo más, eh, Stereo White Y este es un Reverb Un Limiter para que no suene de más Y el Kickstart El Kickstart que es mi plugin favorito de Nicky Romero De hecho es el único plugin de Nicky Romero que tengo Pero es de mis plugins favoritos Es súper, súper, súper increíble Para comprimir videos, etcétera, etcétera, etcétera Esto es literalmente de las partes que más me encantan Porque esto es, esto es el Drop Aquí está el, justo, justo aquí está el Drop Y el Drop, el Drop está bastante sencillo O sea, es la misma melodía con el mismo piano El Aggressive Obviamente, eh, ya con Sidechain Eh, tiene el Bass Aquí El Bass del que les hablaba en algún momento Lo voy a poner aquí solo Para que lo puedan escuchar Está bastante sencillo el Bass Y lo que hago Lo que hago, este tip Nunca, nunca creí revelarlo Pero se los voy a revelar ahora mismo Tampoco es así como que sea un súper secreto de estado Lo puede hacer cualquier persona o no Pero yo, yo trato de cortar las frecuencias De por aquí A 127 Hz En el, en el Bass que utilizo como en el Top, ¿no? Y en el, y en este que es un Trix Oscillator Muy básico En una nota baja Y con estos todos hacia abajo Etcétera, etcétera, etcétera Todo hacia abajo Muy, muy básico Está configurado con un Maximus Para que tenga un poquito más de Power Bass Y está cortadísimo todo A sólo las frecuencias que me interesan Para que sólo sea Única y exclusivamente Sub Bass Por ejemplo No creo que lo alcancen a escuchar Si no tiene unos monitores De estudio Y también si el No creo que lo agarre bien, bien, bien El micrófono de esto, ¿no? Tiene un compresor Y tiene un limitador Otra vez También para que no se Pase de lanza el Bass Porque si se pasa de lanza un poquito Y tiene un Super, 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 super Sidechain Porque Sólo es un Sub Bass, ¿no? Ahora ¿Qué hay en la otra parte De el Drop? Hay esto Hay este sonido Que es una marimba Esta marimba Está en el paquete De El Piano Yamaha Y está Un Un Pizacato De Un Un violín En Pizacato Un cello Perdón En Pizacato Y La marimba Suena Y Los dos Juntos Suena Obviamente Si los juntamos Ya todos Ah, y con este Este es el Ethno Lead Que les decía Ethno Lead Ok, y ya con eso Tienen todo el Drop Listo para Sonar Pasando al tema de la voz Estaba jugando cuando les dije que tenía así que hacerle tanto, 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 pero sí, efectivamente sí Tiene Tiene esto Que es básicamente un poquito de compresión Con esto que es el Noise Gate Porque metí un poquito de ruido en mi micrófono, entonces quería corregir esa parte Tiene la ecualización Tiene la ecualización, repito, yo ecualizo como voy escuchando la mezcla, el paso, no exactamente sigo un método Este es más que nada por oído El Speedfish Este es un programa, este es un plugin gratuito que está buenísimo Como de-esser Y este, este, el Sounddizer lo tengo muy leve Porque lo utilizo para darle un poquito más de brillo a la vocal Es muy bueno, pero no hay que excederse con ese Porque si no puedes sobrecomprimirla y puede sonar muy muy feo El reverb El reverb está muy leve también Y en este caso, esta parte de la vocal tiene un Dimension Expander Este es otro Muy, 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 muy buen plugin Muy fácil de instalar Y amigos, es una de las mejores inversiones en tiempo Porque no cuesta nada, es gratis Que pueden hacer en su vida Búsquenlo, Dimension Expander Es lo mejor que se pueden conseguir Es solo un DLL Y lo pueden bajar en, como en dos segundos No pesa nada Y todas esas juntas hacen que esto suene así Ok, obviamente con esa sola no sonaría como suena en la versión original Así que le hice un, una vocal extra, ¿no? Entonces, esta está un poquito más cortada Y con un poquito de separación estéreo Con un Speedfish también Y un limitador Y la compresión, obviamente, al principio Y eso hace que suene todo eso Ah, sí Amigos, espero que les haya servido mucho, mucho, mucho esta información Espero que les haya servido también haber visto cómo están configurados Algunos de los plugins que utilizo Muchos son muy básicos Los tiene el FL Studio Y los demás los pueden comprar O los pueden bajar por ahí Lo importante es que se pongan a producir Y que se pongan a hacer música Y que si eso es lo que les gusta Pues empiecen desde ahora Porque mañana, mañana va a ser un día más tarde Y so on, and so on, and so on So, llegamos al final de nuestro video Y espero que les haya servido mucho Todo lo que aprendimos Aprendimos hoy No les enseñé mucho, yo lo sé Pero este video sí va a tomar muchísimo, muchísimo tiempo Si les enseñaba cada paso detalladamente Pero traté de resumirlo lo mejor que pude Con las cosas más importantes Etcétera, etcétera Más adelante voy a hacer un tutorial sobre compresión Sobre ecualización Sobre con qué plugin masterizo mi música Y cómo lo masterizo, cómo lo configuro No se olviden de suscribirse Y por supuesto de checar el link de Spotify De la canción si les gustó Y si no les gustó también pueden ir a checarlo Y no sé, ponerlo en su lista de bloqueos de Spotify Espero que les haya gustado Espero que les haya servido No se olviden de suscribirse en el canal Y... Peace